En un libro que estoy trabajando sobre educación, democracia, los manuales de convivencias, el proyecto educativo institucional y la constitución, hemos trabajado con un enfoque en el que queremos ayudar a comprender el derecho a la educación, porque todos hemos oído hablar del derecho a la educación, pero no es fácil saber cuál es su contenido concreto, es decir, cuál es su materialización. Como dicen los expertos abogados. Y usualmente no se suelen tener en cuenta otros derechos como el debido proceso y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que son relevantes para entender a profundidad el derecho a la educación. O sea que lo importante es comprender que el sistema educativo es un espacio de interacción de múltiples derechos y solo se logra la verdadera protección de todos esos derechos si se puede pensar en una garantía integral del derecho de la educación. En estos días ya se han dicho muchísimas cosas sobre la educación, los manuales de convivencia y la educación de género. Pero yo creo que es importante que la gente, los padres de familia, las organizaciones, las instituciones de la sociedad se detengan un momentico para revisar cuáles son los principios que rigen la educación en Colombia y cuál es la relevancia para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática. Además, ¿qué tiene que ver en todo esto la propuesta de formación en competencias ciudadanas que tiene el Ministerio de Educación? Posiblemente la gente no entienda qué relación hay entre el derecho a la educación como un derecho complejo que involucra otros derechos y la construcción y consolidación de la democracia y de la paz. Creemos que el derecho a la educación es un requisito para la formación de competencias ciudadanas y que la formación en competencias ciudadanas es un requerimiento para que se pueda ejercer plenamente el derecho a la educación y para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan realmente ejercer todos sus derechos. En ese sentido, lo que el Ministerio de Educación está haciendo no es más que cumplir con una serie de mandatos que recibe del país, desde la Constitución hasta las sentencias que promulga la Corte. Pero en realidad eso viene desde tiempo atrás y es algo en el que un Estado como el nuestro debería estar totalmente comprometido. Yo creo que es importante recordar que en la formación integral de todos nuestros estudiantes se han identificado una serie de conocimientos, actitudes y habilidades que son comunicativas, emocionales y cognitivas que funcionan de manera articulada para que todos podamos ser sujetos activos de derechos. Es decir, podamos ejercer plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y restaurando los derechos de todas las personas. Esas competencias ciudadanas le apuntan al desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de todos nuestros niños y niñas y jóvenes, en especial de las capacidades para tomar las decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, la negociación, la participación, que deben estar explícitas en todo proyecto educativo institucional. Eso está en muchos documentos y está escrito en muchos textos de una u otra manera parecido a esto que yo estoy diciendo. El punto fundamental es que para poder hacer esto, convivir pacíficamente y aceptarnos en la diferencia, lo único que necesitamos en realidad es tener una educación que nos forme y nos desarrolle las capacidades para el reconocimiento de la dignidad inherente a cada ser humano. Y por ser humano hay que entender a todo, toda persona viva, todo ser viviente que coexista en nuestra sociedad, nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso aquellas personas que no conocemos y aquellas que consideramos muy diferentes a nosotros por razones de color de su piel, de su cultura, de sus actitudes o de su estilo de vida. Todos somos personas y todos hacemos parte de la naturaleza humana. Ahora bien, en nuestro país esa dignidad se puede comprender a partir de tres características según una sentencia constitucional muy famosa. Una es la dignidad significa que uno puede vivir como uno quiera, es decir, entendida como la autonomía o la posibilidad de construir un proyecto de vida de cada individuo. Segundo, vivir bien, tener las condiciones materiales y sociales que realmente fundamenten una existencia que permitan tener calidad de vida. Y tercero, esto es muy, muy, muy importante, respetar la dignidad significa vivir sin humillaciones, poder tener integridad física y moral. Articuladas esas tres ideas, debemos pensar entonces qué necesitamos las personas, qué necesitamos saber y qué necesitamos saber hacer para que cada uno de nosotros pueda vivir como quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones, respetando los derechos de las otras personas. De la misma manera, el debate actual y toda esta polémica de las manifestaciones y todo lo que ha existido debería, por un lado, pues poner en primer lugar la Constitución. La Constitución es norma de normas y fíjense que esto requiere, es como quizás el primer punto que deberíamos tener todos en educación ciudadana. Desde 1991 la educación es un derecho. La Constitución que nos regía antes no consideraba la Constitución del 86, no consideraba la educación como un derecho, pero desde 1991 la familia y la escuela aparecen explícitamente en nuestra Constitución con el fin de resguardar esas dos instancias sociales y reconoce amplios derechos a las mujeres y a los niños. Cuando hablan de ideología de género como si fuera una conspiración internacional, pues yo creo que la gente debería leer con sumo cuidado lo que nuestra Constitución propone. En particular, con referencia a los manuales de convivencia, lo que es muy importante es tener presente que la Constitución es norma de normas, como dice la misma Constitución, en todo caso en compatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, en este caso los manuales, se aplicarán las disposiciones constitucionales. En pocas palabras, la Constitución manda y cualquier norma que vaya en contra suya no ejerce, debe desaparecer, o en todo caso no se debe aplicar. Es una realidad que muchas cosas que se han puesto en los reglamentos y manuales de convivencia, en los contratos de matrículas de colegios privados, es contrario a lo que señala la Constitución, y en este caso la disputa siempre la ganaría la Carta Constitucional. Repito, cuando se encuentra una norma, un reglamento, una disposición, en un manual de convivencia, en un reglamento, en un contrato de matrícula, en el caso de las instituciones privadas, si alguno de ellos contradice la Constitución, esta no se debe aplicar, simplemente. Por esta razón, todas las personas que están participando tan airadamente en estos debates, pues deberían tener presente lo que dice la Constitución sobre nuestra educación, en su artículo 67. Es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Pero más importante aún, ese mismo artículo enfatiza clara y directamente que la educación nos debe formar en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Ahora bien, dice que el Estado, la sociedad y la familia somos corresponsables en esa educación. Eso quiere decir que todos nosotros podemos participar y debemos participar en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, pero es el Estado quien tiene el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación. Le corresponde al Estado, claro, la suprema inspección y vigilancia de la educación para velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines, dice la Constitución, y por la mejor formación intelectual, física, espiritual de nuestros niños. Y esto es importantísimo, porque el cumplimiento de los fines de la educación nos dirige directamente a la ley nacional. Y yo quiero señalar por lo menos el fin número uno y el fin número dos de la educación. El fin número uno de la educación que ordena nuestro pacto constitucional es el pleno desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. Ese es el fin número uno. Y el fin número dos es la formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. ¿Qué quiero señalar con esto? Esto no se lo inventó la actual ministra de Educación Nacional, Gina Parodi. Esto está escrito en la Constitución desde 1991 y está expresado literalmente en la ley desde 1993. El país está en mora de emprender acciones concretas para que en todos los colegios esto sea una realidad. ¿Qué acciones concretas? Las que están propuestas en los programas de competencias ciudadanas. Entonces, corregir los manuales de convivencia es un primer paso para cumplir con la Constitución y para apuntarle al cumplimiento de esos fines.